¡Gimbo! ¡Gimbo! Y sobre todo también en Facebook, que nos pueden seguir en directo y por supuesto también a través de la app. ¿App? ¿Y qué es una app? Una app es una aplicación de móvil para Smart TV o Smart TV, Smart TV como ordenador. Mucha gente dice una Smart TV que es una televisión que tiene ordenador. Se puede ver YouTube, se puede ver las diferentes aplicaciones y las tablets. Todo el mundo tiene una tablet también en la casa que se puede bajar la app y ver el canal nuestro, pues la televisión en directo, la radio en directo, la noticia, información, todo. Todo. Completita, completita. Que saludamos a todos los que nos siguen con Pepe, con App. Con Pepe. Un saludo a Pepe. Eso te mete en Play Store, por ejemplo si tienes un Android, pero si tienes un Apple también. Te digo, en cualquier sistema operativo puedes tener la aplicación y ahí estamos nosotros, señores. Fiel como siempre para contarles las cositas. Pues sí, vamos a empezar con protagonistas ya, ¿no? ¿Quién va a ser nuestro primer protagonista? Vamos a ver si se cuela por aquí la delegada de fiesta, María Collado, que es bueno que nos cuente un poquito cómo van estas noches de carnaval. Hemos visto noche por noche en el Teatro Juan Luis Galeardo. Y bueno, pues ahora nos contará un poquito qué es lo que está por vivir en la gran noche de final y por supuesto también en la calle que toma su protagonismo el fin de semana, que ya saben ustedes, que San Roque, ¿eh? San Roque para la cabalgata en la calle es única. María Collado, muy buena. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ya esperando que comience el pregón. La gran noche de pregón, ¿no? Tino Tobar. Tino Tobar, sí. Ya está aquí con nosotros y en breve empezaremos con nuestras ninfas y nuestra diosa y con el pregón y la comparsa de Tino Tobar. Ya vamos a tenerla ahí en homenaje a Juan Carlos Laragón, que por lo menos en el nombre Capitán Mi Capitán. ¿Qué digo yo? Que yo estoy encantada, estoy como un niño chico con las luces, ¿eh? A mí me han encantado las luces este año. Son bonitas, son bonitas. Son preciosas las luces, qué carnavalera. La verdad es que son bonitas, que muchos vecinos están dándome la enhorabuena de que son bonitas y, bueno, yo muy contenta y satisfecha del trabajo que realiza mi delegación y todos mis compañeros en todas las fiestas del municipio. Si hacemos un poquito de balance de cada noche de concurso, ¿lleno? Pues la verdad que bastante bien. Anoche estuvo un poco más flojilla por el tema del fútbol, porque hay muchos futboleros en San Roque. ¿Qué tira el fútbol? Pero la verdad es que luego la gente se va animando y la verdad que ha habido mucho ambiente en el teatro y unas actuaciones también de lujo y, bueno, espero que mañana con la final, que ya están todas las entradas vendidas. Yo creo que será un lleno absoluto y espero que el concurso lo disfrutemos y la actuación también de la agrupación que viene de Cádiz, de los Carapapas. Mañana hay que decir, bueno, mañana es la gran final, ya pueden ustedes, bueno, no, no pueden comprar ya porque están todas vendidas. Bueno, yo sé que el patio está todo vendido y en el anfiteatro no sé si quedará algo. Yo estuve esta tarde mirando y ya te digo, estaba todo vendido. Tenemos el carnaval más barato. Pues sí, seguimos siendo los más baratos de la comarca. ¿Y qué casualidad de los primeros premios prácticamente? Bueno, sí, ha sido un poco de suerte también y tenemos los dos primeros premios de Cádiz. Hoy tenemos el de comparsa y el domingo tendremos el de chirigota en la Alameda. Y la verdad es que, bueno, ha habido de todo un poco. También la suerte ha influido en que podamos disfrutarlo de esta forma, ¿no?, gratuitamente. Sí, porque la gente se estará preguntando, bueno, están los primeros premios, pero hay que decir que la contratación se hace muchísimo antes. Hombre, la contratación es mucho antes, es mucho antes, sin saber qué va a ocurrir en el concurso de Cádiz. Yo he estado echando un ojo al año 2019, a lo que son las relaciones de esos premios que se van a dar en la cabargata. ¿Y este año ha aumentado? Sí, hemos aumentado también. Queremos que haya mucha participación, que todos los vecinos y vecinas disfruten y, bueno, que se lleven sus premios también, cuanto más, mejor. Y se ha decidido también de hacer una cosa. Protagonismo va a tener la carpa, sin duda alguna, por la noche, pero el domingo de por la mañana todo se traslada a la Alameda. A la Alameda, sí. Es por decir, vamos a intentar de darle también movimiento. Hemos hecho ese cambio a ver cómo resulta, ¿no? Es una novedad y, bueno, yo espero que disfrutemos de un día soleado y que haya un buen ambiente en la Alameda. María, ¿y se recupera algo tradicional en San Roque, en la Mejillona? Sí, bueno, también tendremos mejillones, que antiguamente había esa tradición y en principio de este año vamos a comenzar repartiendo mejillones a todo el público que esté allí disfrutando de las agrupaciones. ¿Se disfraza mañana o no? Mañana disfrazarme, disfrazarme, no me voy a disfrazar. ¿Algún detallito? Un detalle, sí. Me voy ahí animando. Un detallito se tiene que traer, seguro. Lo que sí quería, Salva, que no quiero que se me olvide, quiero manifestar mi... vamos, están las ninfas y la diosa están preciosas, guapísimas y ellas tienen un papel muy importante también en el carnaval. Y desde aquí mi enhorabuena a todas las personas que han hecho posible esos disfraces, ese maquillaje, ves que van preciosas, la verdad. Sí, ¿no? Pues lo veremos dentro de un ratito. Han visto ustedes así un poquito con el paso de la cámara, con el paseo de que se dan los compañeros de cámara por el patio de butacas, pero bueno, ellas son protagonistas esta noche, porque se van a elegir aquí en el escenario, en esta noche de pregón. María, ¿tú eres de Chirigotas, de comparsa? Soy más de comparsa. ¿Te gustan más las comparsas? Sí, me gustan más, la verdad. Pero bueno, ahí voy, voy aprendiendo, que yo el campo del carnaval no lo tenía muy... Muy trillado, muy trillado, no, la verdad. Pero bueno, estoy haciendo un curso intensivo y me estoy poniendo al día de todo. Todo el tiempo a todo en esta semana, ¿no? Sí, en esta semana de todo, de todo un poco. Desde aquí también mi agradecimiento a todos mis compañeros de la delegación de fiestas, porque hacen un trabajo excepcional, nunca están cansados, siempre pueden más, incluso si están de descanso vienen a colaborar. Y bueno, la verdad que desde aquí mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Yo creo que ya llamar a la gente a que acude a la final, pero a la calle, el sábado a la calle. Claro, el sábado a la calle, a la cabalgata, a disfrutarla, que es una vez al año y lleva mucho trabajo, mucha elaboración de todas las personas que participan y dedican tanto tiempo y tanto trabajo a realizar sus disfraces y bueno, hay que disfrutarlo. Y hay que disfrazarse, porque mañana va a haber un premio también. Ah, sí, sí, mañana tenemos el premio Mejor Disfraz aquí en el teatro. Espero que todas las personas que asistan mañana a la final vengan disfrazadas y bueno, ahí habrá un regalito, un regalito para el Mejor Disfraz. O sea, qué bueno que mañana eso, venga usted al teatro, pero venga disfrazado también, que puede ganar un premio al Mejor Disfraz, que desde hace tiempo se lleva ya, como saben, haciendo entre todos los que participan, digamos, de esta gran noche de fiesta, ¿no? María, que nada, que volvemos a encontrarnos en otra. Pues sí, claro, en todas, en fiestas en todas. Sí, porque esto no para, esto no para. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. El engranaje comienza una vez que termine la última noche de cualquiera de las fiestas que tenemos y bueno, empieza a prepararse ya para otro año. Y estamos viendo un patio de butacas completamente lleno, porque bueno, cuando yo llegaba realmente donde tenemos el set, que es entre bambalinas, le decía a los compañeros, digo, no vean la cola de gente que hay, esperando de que se abrieran las puertas del Teatro Juan Luis Galiardo para poder ver el pregón del carnaval 2020. Y bueno, o sea, está viendo ya porque fíjate cómo está el teatro, ¿no? En petaditos, salva, en petaditos de gente. Y nuestro pregonero que está también abajo, ya en el patio de butacas, y se está tirando, haciendo fotos con todo el que se lo solicita, hablando con los aficionados. La verdad que es una cosa interesante y bonita que el pregonero no esté en camerinos hasta el momento de salir al escenario y mantener esa distancia o esa frialdad con el público, sino que está con ellos, mezclado con ellos y está, pues, interactuando con todos ellos. Bueno, lo que sí se está esperando también es que llegue lo que es la agrupación, que no queríamos desvelar nosotros, pero ya saben ustedes que va a estar encima de las tablas. Y bueno, veremos un pregón, ¿eh? Ahí, sin duda alguna, de participación del propio pregonero con su agrupación, sin duda. O sea, que podemos tener una clase de carnaval, por ejemplo. Pues sí, seguro. Una tesis. Igual nos sorprende. Una tesis de carnaval, pues sí. Y escuchando un pregón de datos interesante del carnaval. Yo creo que igual nos sorprende y a lo mejor habla de San Roque. Eso te digo. Pero yo entiendo que es lo que más va a hablar de su vivencia en el carnaval, ¿no? Como decimos que tiene una trayectoria, estamos hablando de cinco primeros premios en la modalidad de comparsa a lo largo de todos estos años que él lleva saliendo. Que él empezó saliendo con... Bueno, salían juntos, bienvenidos, que también es otro de los autores que tiene muchos seguidores que ahora no está saliendo, pero que ha sido una comparsa también que mueve mucha gente. Y salían juntos, el Tino Tobar con bienvenidos. Y luego a lo largo de su trayectoria, pues fíjate, pues ha tenido grupos en los que ha estado desde su biela hasta grande. El Kike Remolino, que saca su agrupación, salía con el Espíritu del Cae, que fue un primer premio de Tino Tobar. Y tenemos a la diosa por aquí, que vamos a dejarla pasar. Te voy a dejar con ella, Salva. El Frozen, ahora lo sabremos. Ahora lo sabremos. Pero bueno, decirles que el carnaval tiene muchas vivencias y hoy se va a vivir también, pues eso, tener a nuestra reina del carnaval con sus ninfas que se eligen hoy en este teatro, en esta noche de pregón. Y ya está con nosotros, pues, Tania Palmeiro. Hola, hola. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? ¿De qué vas, de Frozen? No, vamos, inspirada. ¿De diosa de Narnia? De la nieve. Una cosita así, ¿eh, no? Sí. Una cosita así, ¿eh, no? Sí. Oye, qué bonito el disfraz, ¿eh? Gracias. ¿Te gusta el carnaval? Sí, mucho. De siempre, ¿no? Sí. Más que la feria. Sí. Sí, más que la feria, en serio. Bueno, pues ya estás dispuesta ya para ser la reina del carnaval, ¿no? Sí, hoy empezamos. Sí, un poquito nervioso. Sí, ¿por qué? No sé. Porque, no sé, estoy nerviosa mañana a la final, a cabalgata. Bueno, que participáis solamente en el pregón, ¿no? No, ¿no? No, y la cabalgata. Y en la cabalgata, también salís en la cabalgata, ¿no? Sí. ¿Que vais todas iguales? No, cada una va a inspirar en algo de la naturaleza. ¿De fantasía? Sí, de fantasía. Qué bonito. Pues ese disfraz es precioso, ¿eh? Y esto de la idea vuestra. Porque nos dieron la opción de que cada una se bichera como quisiera. Y pensaste ya a última hora, pues, hala. Sí. Que cada una vaya, bueno, reivindicando también un poquito el tema de medioambiental, ¿no? Bueno, también. ¿Eh? ¿Hace frío ahí? No, mucha calor. Mucha calor, ¿no? Entonces ya está. Hay mucha gente. Y si no, tú, con respirar un poco, te metes en el tipo, en el papel. Y a poner un poquito fresca la noche. Oye, ¿qué tal? ¿Estás viniendo todas las noches al carnaval o qué? Sí, he venido todas las semifinales. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, la verdad, me ha gustado mucho la Chirigota. Y las comparto también están muy bien. Tú eres de Chirigota. Yo sí. Como buena familia, ¿no? La Chirigota total. Sí. ¿Y cuál te ha gustado más? ¿Han pasado a la final? Sí, me ha gustado la de aquí de San Troque. Es muy graciosa, la verdad. Entonces, maravilloso. Pues nada, que te lo pases muy bien. Porque me imagino que te vas a vivir el sábado de carnaval en la carpa. Y quedan muchos hastos, ¿no? Después de la cabalgata y demás. Sí, la cabalgata, por la noche la carpa. Y el domingo vamos ahí a la Alameda. Que vienen a cantar también a agrupación. ¿Con ese disfraz? ¿O vas a ir cambiando? No, con este. Con este, ¿no? Sí. Pues nada, ahora te veremos ahí en el escenario. Vale. Un saludo, Tania. Adiós. Tania, que fue, como recordarán ustedes, la reina de la Feria de San Roque 2019. Este año tiene que dejar la corona. Pero mira qué bonito. Que aquí en San Roque, bueno, pues también se le da ese protagonismo en otra de las fiestas grandes. Como es el carnaval. La reina de las nieves. Me he perdido. Era la reina de la fiesta, ahora la reina de las nieves. ¿También? ¿También? Eso te lo he inventado todo ahora. La reina de las nieves, mira. Ah, bueno, vale. Que va a vestir a las reina de las nieves. Bueno, ya sabes tú quién es, ¿no? Ella es la hija de... También, Palmero. ...el primero que sacan una agrupación este año callejera. Que se llama... No me digas, la van a sacar en la cabalgata, van a cantar en... Supongo que cabalgata, estarán por las calles y todo eso. Y es... Bueno, no es un nombre oficial, pero casi oficial. La chirigota de los palmeros. La chirigota de los palmeros. Y parece ser, parece ser... ¿De militares, no? ¿Cómo? ¿De qué van vestidas? El tipo no lo sabemos. Sí, vamos, no lo sabemos. No es seguro, pero según me han comentado por ahí, van a llevar un tipo... Cada uno va ahí con un disfraz del descansado Antonio Palmero. Ah, qué bueno. Y no sé si habrá... Bueno, de Palmero y Bachito, creo yo, que van ahí de los disfraces que sacaban ellos dos. Y es un... Si es tal como lo estamos contando, que no es seguro, porque estos son... Yo lo he visto por ahí, en el patio de butaca lo he visto. Sí, ¿no? Ahí lea a su señora. Ahí los compañeros los buscan. Pero están ahí... Pues la verdad que es una idea muy bonita y es un homenaje muy bonito que es el que van a hacer. Su padre, Julio. Aparte de por ser su padre, evidentemente, sino por todo lo que le ha dado el carnaval. Y los grandes personajes que hemos tenido en San Roque, desde aquella maravillosa carpa... ¿Cómo se pasaba? ¿Qué quieres que te diga? Yo, a lo mejor, entiendo todo, nos cuento un poquito. Pero que aquella maravillosa carpa, que cuando caía el agua, caía. Caía, vamos, que nos mojábamos todos. Nos mojábamos dentro. Y bueno, era maravilloso, la verdad, ¿eh? Cómo se vivía el carnaval de aquel entonces. Y ese palmero chillando. Como disfrutaba. Y esa gorra del palmero, que eso era un clásico. Tanto en la carpa como aquí. Mira, ahí están. Tanto en la carpa como aquí en el teatro. La gorra volaba en todas las agrupaciones. Porque luego era como el pelado, que le tenía siempre un grito de ánimo, de aliento a todas las agrupaciones. Mira que su hijo salía en la chirigota y salía otra chirigota que era rival y él siempre estaba animado. Las otras noches, y la habrán visto ustedes en Canal San Roque Televisión, salían en semifinales el Grinch, una de las agrupaciones que ha pasado a la final, una chirigota. Y bueno, mira el pelado. Tenemos el pelado. Y ellos van repelentosos del carnaval, del Grinch del carnaval, que así se llama la agrupación. Y cada vez que el pelado iba a decir... Saladero, vao y ocaña. Cada vez que el pelado iba a decir... No lo dejaban. Que viva, no lo dejaban. Y decían... Te metían mucho en el tipo, que eso es algo muy interesante. Pues esto parece que va a empezar ya de un momento a otro, ¿no? Porque estamos viendo movimiento en el escenario. Sí, nosotros tenemos un chibatillo, que es nuestra compañera Beatriz Terol, que va a ser la presentadora en sala de este pregón y del nombramiento de las ninfas y reinas del carnaval. Y bueno, estaba aquí sentada con nosotros, se nos ha marchado, me imagino que para hacer los últimos retoques y salir a lo que es ya el escenario del Teatro Juan Luis Galeardo y comenzar esta gran noche de pregón, como decimos las luces. Bueno, aficionados, también estamos viendo al míster del club de deportivo San Roque, que es David Guti-Roguti, está ahí también sentado en el patio de utaca. Uy, es un amante del carnaval que no veía Guti, ¿eh? Entonces es comparsista y de los grandes autores como Don Antonio Martín, un gran martinista. Sí, ¿no? Pues esto está... Qué alegría, vamos a ver el teatro. Recordarles que, bueno, se abrieron lo que es el patio de utaca, se abrió hace casi una hora que se abrió y bueno, la gente está un poco impaciente ya de poder disfrutar de esa noche de pregón. Tino, como han estado viendo Tino ahí, se han dado cuenta que está aquí, ¿no? Que muchas veces cuando vienen autores... Mira, tenemos a Guti. Cuando vienen autores, tanto la comparsa o vienen, en este caso, para ofrecer el pregón, pues las personas son un poco reaces, ¿no? Bueno, al momento que están en Cádiz, que no han llegado, vendrán, no vendrán, tardará mucho, pero claro, ya lo han visto, lo han visto aquí en el patio de utaca, bueno, pues saben que esto ya no hay quien lo pare. Es que hay que decir que Cádiz está en pleno carnaval, ¿eh? En pleno carnaval, de hecho... Y que además le venía a recoger un premio. Claro, la comparsa se le otorgó este año la Aguja de Oro, que la otorgó el Canal Sur, y precisamente es hoy cuando se entrega ese premio en la Plaza San Francisco, en Cádiz. Y entonces la comparsa tenía que estar allí para recoger el premio, y entonces se va a retrasar un poco. ¿No habrán cantado también? Sí, claro, claro. Sin duda alguna. Sí, a partir de las 8 de la tarde tenían que cantar y eso. Así que tiene que estar a punto de llegar la comparsa. Pero nosotros sí podemos explicar un poquito en qué va a consistir el acto de hoy, ¿no? Porque sabemos que va a ser el pregón, pero ¿cómo va a empezar y con qué empieza lo primero? Pues sí, porque decíamos que se va a hacer la elección de las ninfas y la reina del carnaval. La diosa, perdón. La diosa, diosa. La diosa del carnaval, ¿eh? Que se va a elegir, que es Tania Palmero, que la hemos tenido hace nada aquí con nosotros, y me imagino que se empieza así, ¿no, Antonio? Sí. Lo primero que vamos a tener es eso, es la imposición de bandas a diosas y ninfas del carnaval, que ya hemos podido tener aquí a la diosa. Y acto seguido, pues una vez que se le ponga la banda, se le dé su ramo de flores, pues será el pregón de Tino Tobá. Y entendemos que después del pregón, pues, actuará la comparsa, la de Oh, capitán, mi capitán. Pero un pajarito nos ha dicho que el pregón va a estar acompañado por la comparsa. Entonces nosotros entendemos que él va a estar y que posiblemente Tino cante con la comparsa a lo largo del pregón. Entonces nosotros empezamos ya a hacer nuestras historias. Esto no es una cosa oficial, pero que hemos estado hablando por aquí y entendemos que posiblemente sea que Tino nos ofrezca una charla de carnaval sobre sus vivencias en el carnaval y vaya hablando de sus agrupaciones. Y entonces, pues, si habla del cielo de Cádiz, pues a lo mejor canta con un paso doble del cielo de Cádiz, en el que él también va a cantar. Y así hasta que termine ese pregón charla que nos va a ofrecer en unos minutos y luego actuará ya la comparsa, Oh, capitán, mi capitán. Con el repertorio de este año de Oh, capitán, mi capitán, que es, todos sabemos y el que no sepa, pues se le dice desde aquí, primer premio del concurso de agrupaciones de este año de Cádiz. Todo un primer premio con lo difícil que está en la modalidad de comparsa. Porque este año había... La modalidad impresionante. No se coincidía en ninguna quiniela. Y algunas que se han quedado fuera, que deberían de haber estado dentro. Pues sí, claro. Para mí, la modalidad de Chirigot. Para mí los listos debería estar, haber estado dentro. Para mí hay una comparsa que me gustó mucho, que es la de Iván Romero, la que este año era aquí todo el mundo, que se ha quedado sexto en el corte, han pasado cuatro, quinto se ha quedado los listos, y sexto se ha quedado la de Iván Romero, que es un estilo totalmente diferente y que tiene mucho mérito, puesto que tiene un grupo muy normalito. Y aquí van a comenzar ya. ¡Vamos a la sala! ¡Vamos a la sala! ¡Bienvenidos! Acabáis de llegar, ¿no? Estaba olvidando que estuvierais llegando... Acabáis de llegar. Bueno, pues bienvenidos al acto del pregón del carnaval de San Roque 2020. ¿Vienen con ganas? Más o menos, ¿sí? Bueno, ya yo sé que tienen muchas ganas de que esto comience, de que salga ya Tino aquí y que nos cante, que nos hable y que nos pregone, pero vamos a ir poquito a poco. Es un acto en el que además vamos a conocer a nuestra diosa y a nuestras ninfas, vamos a poder ver sus disfraces, vamos a conocerlas un poquito más. Van a tener sus bandas, van a tener sus flores y, por supuesto, también habrá ese hueco para el pregonero, que es una de las cosas deseadas en esta noche. Así que pido a mis compañeros que hablan este telón para que demos comienzo al acto del pregón del carnaval 2020. Un aplauso, vamos con ellos. ¡Aplausos! Para empezar, necesito que esté aquí arriba conmigo el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boy, y la concejal de fiestas, María del Mar Collado. Que suban aquí conmigo, que van a ser, bueno, pues quienes van a recibir, como les decía, a la diosa y a sus ninfas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ahora sí, quiero que suba aquí al escenario a nuestra diosa del carnaval de San Roque 2020, que es Tania Palmero. ¡Fuerte aplauso para ella! Bueno, Tania, vas espectacular, ¿vale? Así que yo quiero que todos, quizás te hayan visto porque has estado un ratito aquí con nosotros y has sentado, pero si puedes pasearte un poquito y enseñar el vestido, ¿a que sí? ¡Oh, no! ¿Cómo suena aquello? ¡Oh! ¡Oh! Ella viene preparada, ¿eh? Porque viene, si pasa calor se quita la capa, ¿no? Y si pasa frío te la dejas puesta. Hola, Tania, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿tiene algún nombre tu disfraz? ¿Le hemos puesto algún título? Cuéntanos. La reina de las nieves. Muy bien. Bueno, seguro que las niñas ya, si te han visto disfrazadas, te habrán dicho de todo. Desde Frozen hasta, pues eso, ¿no? La reina del hielo. Magnífico. ¿Quién? ¿Se puede decir quién te ha maquillado, quién te ha ayudado a vestirte? Me ha maquillado una amiga que se llama Yolanda y mi madre la ha hecho. ¡Ah, te lo ha hecho tu madre! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. ¿El nombre de tu madre? Mariana. Sí, 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 sí. ¿Está por ahí tu madre? ¿Dónde está? Ahí, ahí. Que se levante la madre. Que se levante esa costurera. ¿Has dicho que se llama? María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles. El año que viene me haces tú el disfraz tú, ¿eh? El año que viene, ¿vale? Pues, buena, enhorabuena, María Ángeles. Excelente. Además, me parece que lo ha hecho un poco tiempo, ¿es cierto? En una semana. En una semana. Bueno, increíble, increíble. ¿Contenta, entonces, con tu disfraz, con tu noche y con tus ninfas? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, os hacía ilusión estar, ¿no? Además de la feria y representar a San Roque en la feria, pues hacerlo también en el carnaval. La verdad que sí, que estábamos muy ilusionadas las seis. Y aquí estáis. Y aquí estáis, aquí estáis. ¿Habéis estado viniendo en las semifinales? Sí. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Cómo lo habéis pasado? A mí me ha encantado, de verdad. ¿Os gusta quiénes van a pasar a las finales? ¿Estáis? ¿Sí, de acuerdo? ¿Contentas con el paso? Sí. Sí, ¿no? Algunas se han quedado por ahí que les gustaba a ellas, se han quedado atrás y no han pasado a las finales. A lo mejor, a lo mejor. No se lo vamos a sacar, no se lo vamos a sacar. Bueno, Tania, ¿el pelo es tuyo? ¿Hasta aquí? Qué envidia. Qué envidia. Bueno, pues, lo dicho, es tu noche, así que todavía, yo estoy llamándola ya diosa del carnaval, pero todavía no lo es. Nuestro alcalde tiene que imponerte la banda, así que vamos a pasar a ese proceso. Ya lo tuviste en la feria, pero esto es distinto, estás en el teatro y es, bueno, una banda especial. Un fuerte aplauso en el momento en el que nuestra diosa está recibiendo su banda. ¡Qué ilusión! Y, por supuesto, nuestra concejal de fiestas, María del Mar Collado, es quien le va a dar esas flores. Pues, ya para que la belleza de nuestra chica, y sobre todo quiero resaltar lo dulce y simpática que es, pues quede ya redondo con esas flores. Pues, ¿os habéis hecho entonces un ajustito grupal con ella, alcalde y concejal? Bien, seguimos. Nos quedamos todos en el escenario porque ahora llega el momento de conocer a toda la corte de nuestra diosa. Por lo tanto, vamos a ir llamando a nuestras ninfas. Va a ser ella, va a ser la diosa, la encargada de ponerles la banda, al igual que lo hizo en la feria, pues va a ser ella la encargada. ¿Recuerdan cómo se hacía lo que habéis ensayado o algo? Sí, se acuerda. Se acuerda, se acuerda. Muy bien, pues empezamos. Que no es tan fácil, ¿eh? No os ríais de mí. Empezamos llamando a una de sus ninfas, a Paula Moreno. ¡Fuerte aplauso para ella! Bueno, Paula, te pones al lado de nuestra diosa. Se te impone esa banda. ¡Fuerte aplauso para ella, Paula! Moreno, y se le hace entrega también de ese ramo de flores. Yo me voy a acercar a Paula también. Hoy me voy a mover un montón. Bueno, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás pasando la noche? Muy bien, muy bien. ¿De qué vas tú? ¿Te has puesto el nombre a tu vestido? La reina de la primavera. ¡Ah! Vale, vais... Bueno, ya lo iremos viendo. Vais un poquito de una temática así de fantasía de naturaleza, ¿no? Y tu traje, te lo han hecho, lo has comprado. Cuéntanos su historia. Sí, me lo ha hecho Alejandro Andara. ¡Ah, también! Mira que se levante Alejandro. Un fuerte aplauso para él. El artífice de este magnífico vestido. Alejandro, tú me haces el vestido, pero ya del 2022. El 22. Os voy a ir cogiendo el número de teléfono. ¿Y te han maquillado también? ¿Quién te ha maquillado? Una muchacha que se llama Menchu. Bueno, pues enhorabuena Menchu también, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has vivido en las semifinales? Cuéntame. Me ha gustado todo. ¿Y de lo que queda por venir? ¿Qué queda todavía todo? La cabalgata. La cabalgata. La cabalgata. Bueno, pues nos queda todavía muchas cosas por vivir antes de la cabalgata. Y por lo pronto es conocer a la siguiente ninfa, a Cintia Martín. Fuerte aplauso para ella que sube aquí con nosotros al escenario del Teatro Juan Luis Galeardo. Que lo vamos a ir llenando poquito a poco de nuestras chicas, de nuestras ninfas. Va a ser también la diosa que le va a imponer su banda. Venga, un aplauso también para Cintia. Y le entrega sus flores. Ahí está, ¿eh? Nuestro compañero Julio. Magnífico fotógrafo y escritor. Bueno. Cintia, cuéntame. ¿Qué título tiene tu vestido? La diosa de la mariposa. De la mariposa. Perfecto. Bueno, ¿quién te ha hecho el tocado, el vestido? Alejandro Andano. ¿También? Bueno, un fuerte aplauso de nuevo para Alejandro. ¿Te levantas otra vez, Alejandro? Venga, vamos a hacer sentadillas. Arriba, abajo. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y cómo que... ¿De qué conocéis a Alejandro? ¿Suele haceros algún tipo de vestido? ¿O cuál es vuestra vinculación con él? Yo que él me voy a ver de chico. Ah, vale. ¿Y os ha cosido en alguna ocasión algún otro vestido? No. Esa es la primera recomendación. Bueno, pues que no sea la última. Ha resultado bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y el maquillaje quién ha sido? Me lo ha hecho lo que me he hecho. Ah, perfecto. Bueno, pues ya lo ven. Un nuevo disfraz que tenemos aquí en nuestro teatro. Y simplemente saber más de ti en cuanto al carnaval. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Lo que me gusta es la cabalgata. La cabalgata también. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra segunda ninfa. Y nos vamos con la tercera. Según mi apunte, Gema García. Que suba al escenario, Gema. A Gema también le va a imponer su banda la diosa de nuestro carnaval. Y también le hará entrega de esas flores. ¿Cómo? ¿Qué tal, Gema? Cuéntanos, háblanos de tu vestido. Pues mi vestido se ha inspirado en el mar. Ha sido diseñado por mi prima Alejandra Andana. Y elaborado por mi madre. Ah, o sea, elaborado por tu madre. Y el diseño de él. ¿Y tu madre se llama? Gema. Gema también. Bueno, pues enhorabuena, Gema. Un fuerte aplauso también para ti. Está por ahí, ¿eh? Que sí, que estoy viendo. Buscando la colección. Ay, mira, 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 mira. ¿Y el maquillaje? Pues a mí me ha maquillado también Mecho. Y me ha peinado mi tía Maite. Ah, la tía Maite. La tía Maite. La tía que está por allí, ¿no? ¿O no? Ah, por aquí abajo. Por aquí abajo. Bueno, ¿y lo has elegido tú lo que era la idea del océano? Sí, más o menos. Tenía una idea y ya con la ayuda de mi primo y mi madre pues hemos decidido eso. Pues muy bien. Bueno, y cuéntame, el carnaval, ¿cómo te lo has estado pasando? ¿Has estado viniendo en las semifinales? Bien, he estado compaginando un poco el estudio con tres noches, pero muy bien. Y nada, ¿ya has disfrutado de lo que queda? Lo que queda, lo que queda que no es poco, ¿eh? Que es mucho lo que tenéis por delante y es agarrar cada segundo. Y de lo que queda por venir, ¿qué es lo que más ilusión te hace vivir? Yo, desde que decidimos en INFA, lo que más ilusión me hacía es la cabalgata. Porque la disfrutamos con niñas pequeñas. Magnífico. Bueno, pues ahí queda esa cabalgata. Habrá que participar. Ya lo saben ustedes que será el sábado. El sábado tendremos la cabalgata del carnaval de San Roque. Y seguimos con ninfas. Tenemos también que pedir que suba al escenario a Alba Escribano. ¡Vamos, Alba! Pues a Alba también se le va a imponer. Su banda, por parte de la que ya es diosa de nuestro carnaval. Eso es. Y se le entrega ese ramo de flores. Bueno, Alba. A ver, cuéntanos. Yo no quiero adivinar. ¿De qué vas? Yo estoy inspirada en la naturaleza. En sí, en general, ¿no? Muy bien. ¿Y quién ha realizado el traje? Pues el traje lo ha hecho mi amigo Alejandro Andana. Y ha diseñado él, la he elaborado él. Todos, ¿no? En esta ocasión ha sido todos. Realizado y diseñado por él. Muy bien. Bueno, y le ha dado tiempo. Porque se ha acogido a todas. Y, por ejemplo, mi distal lo ha hecho de ver a distancia porque yo estoy en Málaga y él es feliz. O sea que es más difícil todavía. Que has llegado hace poco y te lo has probado hace nada. Bueno, le he tenido una prueba solo. Bajé el fin de semana pasado, lo probé y... O sea que habéis tenido también ese trabajo de tener que estar atenta a vuestro disfraz, el pensarlo, en la distancia, ¿no? ¿Cómo van a ser tu dios? Muy bien. Por ahora sí. Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno, pues enhorabuena, vas muy guapa. Cuéntame del carnaval, ¿qué es lo que más te está gustando y te va a gustar vivir? Lo que más me gusta es el ambiente y lo que más me ha gustado vivir es el carnaval. Oye, ¿te solía gustar de siempre el carnaval? ¿Te has disfrazado? Siempre me he disfrazado y siempre he venido al final porque por eso yo no podía venir hasta mi final y siempre he venido al final conmigo. Bueno, ¿y algún disfraz así que recuerdes tuyo anterior? ¿Te acuerdas de alguno? Mi disfraz de pollo. Ese ha quedado grabado en la mente, ¿no? Sí, la verdad es que te he hecho un premio de todo eso. ¿Y eso por qué? Porque me lo pasé muy bien con mi amiga y nos disfrazamos un montón de gente. Pues todo, de pollo. Entonces sí, entonces seguro que lo pasaste en general. Bueno, un fuerte aplauso para Alba Escribano. Y ya nos queda una, una ninfa por subir a nuestro escenario y es Paula María Sañudo. ¡Fuerte aplauso para ella! Bueno, a Paula también se le impone esa banda de las manos de nuestra diosa del carnaval. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para ella! Y por supuesto, también sus flores. La foto para el recuerdo. Que les apunto. Todas estas fotos, ya lo saben, van a estar colgadas en nuestra página en internet. Ya saben que estamos en www.sanroque.es, www.multimediasanroque.com. Saben que ya tenemos una app en el móvil. Saben que ya estamos, por supuesto, en nuestra, en sus teles, en la TDT. Paula, yo también voy a hablar contigo. No te vas a librar, no te libras, no, no, no. Lo que pasa es que me he puesto ya a liarme ahí, para que sepan dónde encontrar todas las fotos vuestras. Bueno, pues cuéntame, Paula, ¿quién ha realizado tu disfraz y de qué vas? Soy la prima hermana de Gema. Voy a decir que es Reina del Mar. El traje y el maquillaje es fabricado por mi madre, ese por mi madre. Y poco más. ¿Y tu madre se llama? Ana María. ¿Y dónde? No, ahí. Madre mía. Ay, bueno, pero yo le doy a la nota. Un aplauso maciza, nos está viendo, yo lo he dicho. Claro que sí. Ya lo he dicho, que se nos puede ver ya ahora mismo en directo, en la TDT, en sus móviles. A ver, ¿de aquí? ¿Quién tiene la app de multimedia? A ver, ahí, ahí. No me lo creo. ¿Ya está? ¿Ya está? Se lo tienen que empezar a bajar ahora mismo. No me digan que no tienen megas y cosas de esas y que no hay wifi y tal y cual. En un instante les pregunto de nuevo. La app multimedia San Roque. Es gratis. Y nos podéis ver desde ahí. Que vais al servicio, os conectáis y seguí viéndolo. Bueno, pues, entonces, esto también lo ha creado porque veo que tiene sus luces, todo. Y como estas luces, como que tienen una pelita. Ay, tienen una pelita, tienen un truco. Bueno, cuéntanos, ¿has estado viniendo en las semifinales? ¿Cómo estás viviendo el carnaval? Sí, he estado viniendo todos los días menos ayer, que por motivos de trabajo fatal, porque es que estoy agotada. Pero la verdad que me está gustando mucho, bastante. Aparte de que me encanta el carnaval, pero es bonito vivirlo desde primera vez. Bueno, y lo que queda por corvivir, ¿qué es lo que más ilusión te hace? Pues lo que más ilusión me hace es estar primero con mis compañeras, que desde Australia hemos tenido un buen vínculo. Y la cabalgata, nuestra cabalgata. Pues muchísimas gracias, Paula. Un fuerte aplauso, ella. Ponte bien la banda, cariño. Ahí va. Una fotito de grupo. Eso es. Y alguien nuevo que levanta la mano, que ya sí se ha descargado la PP. ¿No? ¿No? Ah, sí, mira, aquí hay una niña chica. Te la has descargado muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí lo tenemos ya. Nuestra diosa, nuestras ninfas, esa representación del carnaval de San Roque por parte de ellas. Magnífico. Bueno, pues despedimos a nuestro alcalde, a nuestra concejal de fiestas, a nuestras ninfas, a nuestra diosa. Hay que bajar con cuidado. Enhorabuena por vuestros trajes. Son muy, muy, muy originales, muy trabajados. Supongo que muy pensados. Y difíciles de elaborar. ¿No creen ustedes? Ya solamente con pensar la temática, el cómo hacerlo, ¿no es así? Bueno, pues ya hemos hecho la primera parte de este acto del pregón de San Roque, del carnaval de San Roque 2020. Nos vamos a la segunda parte. Ya lo han visto ustedes por aquí. Ya saben que iban a ser el pregonero, ¿no? Del carnaval 2020. ¿Quién va a ser el pregonero? ¿Quién? ¿Quién? No. No, va a ser Constantino. Les explico. Constantino. Escúchenme, escúchenme, que si no, no sale, ¿eh? Si no, escucha, no sale. Lo he pactado con él, ¿eh? Lo he pactado con él. Bueno, como les decía, Constantino Tobar Verdejo, o más conocido en el mundo del carnaval como Tino Tobar, es uno de los autores más seguidos. Sus comparsas supusieron dar un aire fresco e innovador a la modalidad, sin perder jamás el clasicismo y la elegancia que habían caracterizado a la comparsa desde los tiempos de Paco Alba. Es un autor que se caracteriza por tener una gran sensibilidad a la hora de tocar temas sociales o de amor, pero a su vez es capaz de desenvainar su afilada espada para conseguir una crítica voraz ante las injusticias. Ya lo saben, si están aquí, que ha conseguido varios primeros premios. Los del año Catapún, Juana la Loca, la canción de Cádiz, el espíritu de Cádiz. Y tras un año sin concursar, ha vuelto con la comparsa Oh, capitán, mi capitán, consiguiendo este año también el primer premio en el concurso, el Teatro Falla, en su modalidad. Así que, con todos ustedes, les dejo con el pregonero del Carnaval de San Roque 2020, Tino Tobar. ¡Fuerte aplauso! Pues ya ha sido anunciado a sala, Antonio, el pregonero, y la agrupación, que bueno, muy conocido por esos aplausos que hemos visto. Ha hecho nuestra compañera ahí, Beatriz Terol, un recorrido por su trayectoria. Y estamos viendo ya la componente de la comparsa entre bambalinas y él está también vestido con el tipo de oh, capitán, mi capitán. Exactamente. Nos ha sorprendido. Yo pensaba que iba a estar él de paisano y iba a estar interactuando y cantando con la comparsa, pero no, aquí viene con todo su tipo. Ahí lo tenemos, ahí se ve en pantalla, el perfil allí. Han pedido que se quede abierta la cortina del teatro, no sé, esperando a que cierren para cuando abra, pues, verse la puesta en escena de la comparsa al completo con el pregonero, con Tino Tobar, con esa trayectoria dentro de las coplillas del carnaval en Cádiz, de estas comparsas que antes nos enumeraba la compañera Beatriz Terol y que han sido, pues, primeros premios en los concursos en Cádiz. Después de descansar un año, vuelve y luego lo tendremos aquí también sentado que nos contará un poquito, pues, esa vuelta de nuevo al carnaval 2020 con esta comparsa de conseguir eso. Y al concurso sobre todo, de vuelta al carnaval y de vuelta al concurso. Y no se puede volver al concurso y caer con mejor pie. Primer premio en la modalidad de comparsa, aguja de oro, fregonero de San Roque, bueno, no se puede. Qué maravillano. Ay, perdón, ya sabemos, van a... No vamos a decir nada. Ya, yo ya. Sino que lo vean ustedes. Bueno, pero bueno, lo podemos decir porque, como hemos visto, que son poca gente las que tenían bajada la aplicación, entonces, dentro del teatro, entonces, no habrá mucha gente viéndolo ahora mismo, viéndonos a nosotros ahora mismo. Entonces, sí podemos decirles que teníamos la comparsa. Tino Tobar. La comparsa estaba entre bambalinas y hemos visto que han salido para afuera, parece ser... No, han vuelto a bambalinas. Parece que mi intención es para que bajaran por el patio buraco. Así que les vamos a dejar. Bueno, muchas de todo. Antes que nada, pedíles disculpas por el retraso, pero están entrando por la puerta del bombo y la calle. Y ya sabéis que la percusión es la vida del carnaval. Así que... Pero ya estamos aquí. Os presento a la comparsa, primer premio del concurso oficial, oh capitán, mi capitán. ¡Gracias! Gracias. Gracias al alcalde y a la consejera de fiesta por darnos esta oportunidad tan bonita de pregonar el carnaval de San Roque. Vamos a intentar estar a la altura de lo que merecéis ustedes, así que va por ustedes, empieza el pregón. Gracias. 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 Buenas noches a la muy noble y más leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Gracias. Bendita tu tierra y bendito tu nombre y bendita esta fiesta tuya de la libertad. Cuando el capitán llama a tu puerta, los caminos se encuentran en la plaza de armas, corren las fantasías por tu alameda y los cofres se entierran en la fuente María España. Cuando el capitán llama a tu puerta, se entierran las cadenas que te unen a la realidad y salen volando desde el pinar del rey las fantasías más bonitas, las fantasías del carnaval. Gracias. Cuando el capitán llama a tu puerta, desde la bahía llegan las canciones y tú, sanroqueño, ves cómo llegan desde tu atalaya en los cañones. Cuando el capitán llama a tu puerta, oh capitán, mi carnaval. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 advertisementê Gauta de la年era de Noct Το te dicen musa si ya estás atla de tanta compresa de toda esa lucha. Yo me río de todos ellos, si supieran que son necios, que la culpa es solo tuya Y así te traigo, San Roque, mi pregón del capitán, mi pregón marinero, mi canción de carnaval Vengo a entregarte mi tiritar por tus esquinas, por tus playas y tus calas, y por sus arenas tranquilas Desde Cádiz a San Roque me ha empujado Don Carnal, desde mi bahía a la tuya, desde mi océano a tu mar Mi comparsa es un galeón de canciones que desafía del pueblo su desventura Y en esta luna ha encallado en San Roque, para cantarte sus rimas, las más bonitas, las más justas No, no, no No, 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 no El frío mar, el árbol quebró, la cancela o ciudad, la chimpia, la rencor El frío mar, el árbol quebró, en Madrid amanecí, en la tumba se abrió Y allí entre su piel, el pasado salió También salió un dictador, y salió un español pisoteando a otro español De aquella tumba salió Las cadenas y el tubo, las flechas y el perdón Y su canción corazón Y allí salió, y allí salió Antonio Machado y salió Lorca Salió la arena ensangrentada de su posa Salió rebelde la raíz de trece rosas Salió a caballo, quien podará su memoria Capitán, capitán, capitán de capitales, capitán, mi capitán Y salió a caballo, quien podará su memoria La limpieza que decían necesaria Salieron de los que señalaban Salió la tafia de un cementerio Amaneciendo el alba Vi salir la bendición de su objetivo Vi las cárceles repletas de inocentes Desde aquella tumba salió el fascismo Del brazo de la muerte Salieron sus fusiles Salieron sus cunetas Salió una paña roda Y salió una herida Que estaba abierta Volvimos a enterrarlo Con todos sus horrores Decerrado por los españoles Y aquel que marcha de acuerdo Que aunque era rendirle odores Que el día que se muera Falla el infierno y lejos Y a flores ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Toda palabra cantada es un volcán. Toda palabra cantada es un torrente que despierta las conciencias y hasta las piedras conmueve. En San Roca hay una canción que por tu gente se canta. Una vieja y dulce copla que retumba hasta tus playas. Y que no es nuestro carnaval sino guitarra y una palabra. Un pueblo que en rebeldía se levanta y canta. Y tú de eso sabes bien San Roca que fuiste tras la tiranía de tus vecinos el primero. El primero en recuperar la palabra. El primero en recuperar febrero. Palabra de carnaval. Palabra de carnavalero. Palabra de carnaval. Palabra cantada. Palabra cantada. Palabra de carnaval. Palabra de carnaval. Palabra de carnaval. Palabra de carnaval. Palabra cantada. Pero rompen tu cadena a golpe de risa. Cantan y suenan tambores que destientan a los buenos. Y ya el miedo no es tan miedo y un gobierno está en gobierno. Mi palabra es venerable porque era de aquellos que por cantarla en la calle antaño murieron. Y pobre es el que la puse para un premio y para el capitán, eso es sacrilegio. Y pobre es el que con ella no vaya a la trinchera. Y pobre es el que la venta por treinta monedas. Palabra de carnaval, palabra cantada, palabra de capitán. Y apunta y dispara tu palabra, compañero. La letra le desgarra más que el acero. Y afina tu guitarra contra aquellos que siempre están en cero y no se entera. Maldito postureo que nos lleva al agujero donde solo están los cegos. Pobre del que esté tan ciego y presione mi palabra. Cuando canta por fermeros. Palabra de carnaval, palabra de capitán. Palabra de carnaval. Palabra de carnaval. Palabra de carnaval. Cuando cantan sus canciones, los carnavaleros. Palabra de carnaval. sin un disfraz, sin ese ejercicio de buscarse por dentro, sin ese tú que nunca fuiste y que el capitán rescata por febrero. Yo, por ejemplo, me disfracé de la botica para curar tus males y de la República Caditana para despertar mi pueblo por carnavales. Me disfracé del espíritu de Cádiz, de las estaciones, de los gadiritas, de Ciudadanos Cero, de Juana la loca, de la canción de Cádiz, de un tiempo sin tiempo y de este capitán de febrero. Me disfracé cientos de veces y al llegar a San Roque me han dicho que todo está muy bonito, pero para disfrace, disfrace, los de Palmero y Bachito. Así que ya saben, sanroqueños y sanroqueñas, que a nadie se le ocurra salir a tus calles en las noches de nuestro bendito febrero sin su disfraz de carnavales. Mi compañero más leal tiene mil caras y mil vidas y su regazo de cumplir. Mi fantasía más bonita, su magia se filtra en mi piel, cuando nos vemos en el espejo y en una persia del salón, tiene un altar cada febrero. Mi piel de serpiente, muda cada año, su letanía de color. Siempre diferente, siempre tan parano, siempre dando forma a mi canción, la coraza de este caracol. Mi compañero más leal es su maraña de interior. Alante da mi libertad y a mi guitarra los caminos. Y por él fui un hombre del mar y un uruguayo en carnavales, un santo fiel del callejón y los bandamas en la calle. He sido un juanillo, cargé a fuego vivo, también un pirata en un botín. Un robo en Cádiz, en el puerto un simio y hasta en otra vuelta fui. Y he sido el espíritu de ti. Yo he puesto la cruz de mi papa, mi cargaza la sangrada. A la verita contigo Cuantos caminitos del falla Y como no te iba a cantar Mi compañero más real Que sería de renavitar Sin su disfraz De carnaval Ya se avecina mi despedida Pero no me quisiera marchar Sin desearle mucha suerte A los que cantan mañana en tu gran final Acabado tu concurso Después vendrá lo mejor El baile de disfraces La mejillona Y tu simpar cabalgata del humor Te he entregado mi pregón Te he entregado mis canciones Las que quise Las que anduve Las que te canté esta noche Las que dibujé en tu cielo Las que te canté al oído Las que refugié en tus calles Las que compartí contigo Tierra de más de 300 años De la ermita Y del mirador del poeta Aquí termina mi pregón Aquí se apaga mi estrella Hasta siempre, sanroqueños Viva el carnaval Y viva el capitán Y viva La muy noble Y más leal ciudad de San Roque Donde reside La de Hidratán Y así termino esta noche Con esta canción sonora Con esta canción sin nombre Que siempre te honra y nombre Oh capitán, mi capitán Ya has sacado mi aventura Mis compras De ayer y de ahora Ya no son mías Ya son tuyas Y esta casa Que yo no tengo amor Y esta chile Del árbol de abuillo Y este verso Que prima con los broños Y esta herencia De padres a hijos Y este club De mis poetas muertos Y este amarte A primera vista Y esta fortaleza De febrero Y este agudio De la rebeldía Y este compás De los mostradores Esta letra Y a la UDI 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 Y en la vida es tu amor, y en su resurrección, y en su carnaval, y en su carnaval, y en su carnaval. Y en la vida es tu amor, y en su carnaval. Y en su carnaval. Y en su carnaval, y en su carnaval. 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 Entre todos los que estén por ahí sentaditos y sentaditas. ¿Vale? Así que... Pues ya lo saben, el gran pregón aún ha terminado. Vamos a volverles a escuchar. Vamos a volverles a escuchar. Y les emplazo, por lo tanto, a mañana. A esa gran final. Les dejo con estas excelentes voces. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. 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 Hoy se levantó, como siempre lo hacía, café con gochada y a comerse el día. Caminito al trabajo, la faena repasa, que si no planifica las cosas se atrasan. Y se le va la mañana, y buenos días, mi niño guapo, y a ver quién me va a dar un abrazo. Con esa entidad, que va solita, que quiero ver yo esa carita. Que para Juan su oficio es su vocación, y su ilusión son esos niños ejemplares. A esos que cuida con coraje y devoción, lo que llaman especiales, y esos que son especiales. Dejen ser y hacer felices, que sea su manera de crecer, y les alimenta al alma, y descubren su mirada, y esos que otros nunca ven. Revestidos de paciencia, les educan la verdad, para ser independientes, les empujas a ser valientes, en este mundo sin piedad. No les puede fallar nunca la fuerza, y es que Juan es un héroe para ellos. Y ya en la oscura, tu padre te espera, y antes de irte dame un beso. Y mañana de nuevo temprano, café con tostadas, y a comer saldías. ¡Qué manera más digna y bonita! ¡Quién es cuando regalas de la vida! ¡Gracias! 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 ...con nuestro pregonero, porque prácticamente ya hemos visto la actuación de la comparsa y bueno, ya tengo yo aquí el pregonero que está diciendo a ver cómo me pongo yo los cascos con el gorro, ¿eh? Hombre, para no quitarse, para no romper el tipo, ¿no? Muy buenas, Tino Tobá. ¿Qué hay? Bienvenido a San Rock, que te has convertido en un trovador, tú. Bueno, hombre. ¿Eh? De este pueblo ya. Muchas gracias. Es que te estaba diciendo que no sabía. Sin quitarme el gorro y que me salían los pelos como si fuera espinete o dejarme el gorro indoblado, digo, así se va a quedar. De todo modo, así nos rompemos el tipo, ¿no? Ahí está. Que digo que, por cierto, se ha llevado la aguja de oro. Sí, efectivamente. Venís de allí, ¿no? Bueno, venís ahí. Viene la comparsa a las ocho y media, cantaron la aguja de oro y nada más termina de cantar, recoger el premio a la aguja de oro hemos venido para acá corriendo, vamos. Tino, un año sin verte, pero, bueno, fíjate cómo ha sido llegada, ¿no? Primer premio en comparsa, aguja de oro, qué bonito, ¿no? La verdad que sí. Y este pregón. Y este pregón. No sé si das más o... ¿Sí qué? Si te han nombrado más pregonero. No, tuve propuestas para otras ciudades de la provincia, pero ya tenía show. Y ya era este, y este año era este solo. Una vuelta muy bonita, ¿no? La decíamos. La verdad que yo la disfruto muchísimo. El cariño de la gente. Ha sido una pasada, la verdad que sí. ¿Cómo viene Tino este año? Vamos a escucharlo un poquito después. Seguimos, ¿no? Bueno, interrumpirla... Tu ambición siempre fue controlarme Un reloj Me inventaste para ir Arrogante Que nada entendiste Cómo vas a encerrarme Si eres duely prisionero Y me puedes coger de la mano O si quieres desafiarme tal vez Tú me avisas Soy aquel pasajero El que nunca se trata Del vagón de tu tren Y ando trepando por dentro De tu alma, de tu piel, de tu hueso Trazo mi surco de fuego En tu cara y me subo a tu pelo Yo danzo al son de tus horas Llevo tus días en la tierra Yo te despierto en la aurora Y soplo las velas de tu primavera Yo valgo más que la fama Yo valgo más que el dinero Yo soy fiel, todo lo sana No juegues conmigo que yo nunca pierdo Soy el que nadie gobierna El que pisa tu suelo El que enciende tu llama y apaga Soy el que nadie gobierna El que pisa tu suelo El que enciende tu llama y apaga Soy el que enciende tuala Yo soy el que enciende tu Soy el que enciende tu confianza Soy el que enciende tu compañero Soy el que enciende tu rescate ¡Otra, otra, 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 otra! La comparsa, Tino, ¿qué estaba yo diciendo? La vuelta con esa aguja de oro, primer premio del carnaval de 2020, que qué maravilla la vuelta, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, si hubiese soñado una vuelta, pues seguro que hubiese sido muy parecido a todo lo que ha ocurrido, sobre todo porque, ya no solo, porque al final el premio es una recompensa maravillosa y es la guinda del pastel, pero el pastel es la conexión con la gente desde el primer día, que la gente se enamore de la comparsa, que se enamore de la idea, que vivamos los momentos que hemos vivido, los cuatro días que hemos cantado en el teatro y lo que estamos viviendo ahora, lo que hemos vivido esta noche aquí en San Roque, el teatro lleno, el público entregadísimo, disfrutando, eso es lo que en verdad te lleva y lo que en verdad te hace cargar las pilas y entender que, bueno, que hay veces que es difícil, pero hay que hacer un esfuerzo y seguir aquí, seguir el pie del cañón. No volvías a San Roque hace ya tiempo, porque estuviste en una antología, me parece, ¿no? Sí, estuvimos aquí en un festival que ha sido fantástico, un festival fantástico, de las antologías de Antonio Martín, de Juan Carlos Aragón y nuestra antología, y la verdad que recuerdo que fue un festival fantástico y que pasamos nosotros, que fue una noche espléndida para nosotros, la verdad que la comparsa estuvo brillante y el público estuvo entregadísimo. Lo recuerdo con muchísimo cariño aquella noche, aquel certamen. Capitán, mi capitán, de hecho un homenaje así a Juan Carlos, el tipo y en la mente, me imagino. Era un tributo, al final es un tributo, yo quería rendirle, como te digo, un tributo a él y el nombre me gustaba muchísimo y después no le iba a hacer homenajes porque él no quería que se le hicieran homenajes, no le gustaba ese tipo de copla, entonces yo no se lo hice, pero sí quería tener ese detalle con él, yo creía que era mi manera de decir, de rendirle tributo. Después la idea va por otro lado, nuestro capitán es el carnaval, bueno, jugamos un poquito también con el carpe diem de la película El club de los poetas muertos, pero sí es verdad que en esencia el nombre es un tributo a Juan Carlos Aragón. Tino, ¿cómo vuelves al carnaval? ¿Te ha dado en este año un nuevo Tino? ¿Cómo te pasa por la mente? Porque en un año daba para mucho. Sí, pero no estaba previsto que volvieras, a mí los acontecimientos me pegaron fuerte, me golpearon bastante fuerte y entendí que tenía que hacer una fuerza y volver, yo no tenía intención de volver este año, pero ya te digo, los acontecimientos me golpearon muy fuerte y empecé y la verdad que ahora no me arrepiento. He vuelto distinto, he vuelto cambiado, he vuelto con mucho menos veneno competitivo, con la sensación de disfrutar del público, de sentirme querido, que es lo más importante que para, por lo menos para mí, sacar una comparsa es sentirme querido por la gente. Yo soy una persona común, tengo una vida común, soy muy feliz con mi vida, pero tengo una vida común, no soy una estrella y que gracias al carnaval y gracias a esta afición o a esta manía que tengo prácticamente, sentirme tan querido por la gente, pues la verdad que es muy grande. Nos queda para rato Tino, entonces. Yo voy a intentarlo, yo voy a intentarlo, pero yo voy a ir como en el arco futbolístico, como el Cholo Simeone, partido, partido, vamos a ir comparsa, comparsa. Tino, muchas gracias de verdad y bueno, que te has vuelto, como te decía en un principio, como has dicho tú al empezar tu pregón, ¿no? Eres un nuevo trovador de San Roque. Pues muchas gracias y muchas gracias a San Roque, a los sanroqueños, a las sanroqueñas, porque de verdad que he sido acogido de una manera maravillosa y he disfrutado muchísimo del pregón. Quería haberlo hecho más largo, pero entendía que un pregón no tiene que ser tan pesado. Pero bueno, así para dentro de 20 años si estamos aquí me llamen otra vez. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y felicidades. Además la comparsa se tiene que marchar ahora a Málaga. Y bueno, eso era lo que estábamos nosotros ahí un poco con las prisas de que se tienen que ir, ¿no? No quedarse más en el escenario por motivos de eso, de tiempo y demás. Señores, mañana será una gran noche y es que el Teatro Juan Luis Galeardo volverá a abrir su telón para acoger la gran final del Teatro Juan Luis Galeardo, el Carnaval de San Roque. Mira, Salva, que le están haciendo entrega de una camiseta, el hijo de Guti, bueno, este Guti también ha entregado el San Roque, de una camiseta del oficial del club de San Roque de este año y se la ha dado el hijo de Guti para que se la entregue al hijo de Tino Tobar. Ah, mira qué bonita. La verdad que es un detalle bonito del club deportivo San Roque. Está ahí también el delegado, el delegado de equipo, Fran Pérez. Y pues un bonito detalle que se lleva también Tino Tobar de su pregón y su presencia y su estancia en San Roque. Bueno, pues nosotros ya hemos terminado uno de los días fuertes del Carnaval de San Roque. Nos queda mañana la gran final y tenemos por ahí el orden, ¿no? Sí, ¿no? Tú lo tienes por ahí, ¿no? Aquí lo tenías. Teníamos. Mañana empezamos, ¿a qué hora? ¿A las nueve? Empezamos a las nueve de la noche. Empezamos a las nueve, ¿eh? Y Dios quiera las nueve de la noche. Sí, seguro que sí. No sé, estamos aquí los tíos clavados. Con la Pepe, con la Pepita. Nosotros vamos a empezar un poquito antes, empezaremos un poquito antes para ir explicando un poco. Y vamos a tener, pues, cuatro chirigotas, cuatro comparsas y la agrupación invitada de Cádiz, que es otra, una comparsa más. Empezará con la comparsa de Algeciras, sin miedo a nada. Seguidamente tendremos la chirigota de la línea El Grinch, pesadilla antes del carnaval, antes del carnaval. Luego tendremos la tribu de Cádiz, la comparsa de Algeciras, la comparsa de Juana. Luego tendremos la chirigota Bajo la Luz de la Luna, Me Fumo en Fortuna, que esa es nuestra chirigota. Esa es la chirigota de San Roque. Y con esa carmela que va a formar el taco aquí y a pasarlo bien. Luego tendremos Posdata, Te Quiero, la comparsa No Llega de Tarifa. Seguidamente tendremos a Las Claras del Día, la chirigota de Algeciras. Luego, en séptimo lugar, Carnaval Oco, la comparsa de San Roque. Y cerrará lo que es esta gran final de concurso, las agrupaciones que hoy están en el concurso, cerrará. Cuéntame qué nos pasó la chirigota del Tini y la chirigota de Algeciras. Yo recordarles una cosita, que si mañana tienen ustedes que trabajar, porque les toca, pues que bájense ustedes en la app, en App Store, ponen si tienen... Multimedia San Roque. Multimedia San Roque ya está, se pueden bajar la app y nos llevan al trabajo. Y nos ven. Y nos ven, nos ven, nos ven la final. Y nos falta decir que una vez que terminen las agrupaciones que optan a premio, que participan en la final, mientras delibera el jurado para dar los premios, tendremos la comparsa de los carapapas, la canción de la laguna. Ojo, que no se nos espera. Magnífica noche a disfrutar los golpes de semana. Si vienen ustedes, que vengan disfrazados, que va a haber también premio para el mejor disfraz, que se va a elegir mañana en la noche de final. En fin, que nos marchamos, que nos vamos, que mañana aquí a las nueve en punto, ocho y media. Cosas así están los tíos. Magnífica final. Hasta mañana. Adiós. Chimbo, chimbo.